hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les traigo una guía de auto world que le va a servir muchísimo de algo muy importante que tienen que tener en cuenta en este juego para avanzar y romper los tableros antes de arrancar con la guía de hoy quisiera pedirles por favor que si pueden suscribirse dejar su like activar la campanita y todo ese protocolo en mi canal porque me ayudaría muchísimo ya llegamos a los 500 subs que se lo agradezco muchísimo también y esto también ayudaría a apoyar el contenido de auto world porque primero que soy el único habla hispana que está subiendo contenido y las personas de otro idioma tampoco están subiendo mucho contenido de auto world no es muy apoyado así que si ustedes pueden apoyarlo este canal no sólo crecería sino que el juego también va a crecer en jugadores van a descargarlo mucho más y así tener una comunidad muy buena de un juego que lo vale que lo vale muchísimo por ser gratuito y la verdad que nos trae emociones día a día así que bien vamos a arrancar con el videito de hoy hoy les voy a traer guía de partes bien las partes que son las partes bueno son estas partes citas de acá arriba que están en este caso lo tengo todo azul que tienen x triángulos es un tetris básicamente vamos a explicarles cómo funciona cada personaje cada concursante tiene una estructura de parts esta estructura de parques este cuadrado cambia según el tipo de personaje si ya es fighter si es brawler si es de luz y es de oscuridad esta estructura cambia bien y acá en estas estructuras podemos ponerle las partes ahora que son las partes bueno son como un sub equipo bien ya tenemos el equipo propiamente dicho y las partes que también nos dan buffo en las estadísticas si tocamos en este signito de más de la izquierda como verán me dice bueno cuántas partes de qué figuras tengo puesta y que tengo aumentado por ejemplo acá tengo 270 más de hp 90 más de poder de ataque físico tengo 30 de más de poder de defensa contra ataques físicos y 30 más contra defensa mágica bien ahora cómo funciona este sistema de partes bueno tenemos cuatro clases de partes y cuatro tipos de partes las cuatro clases de partes son las verdes de color verde que son las comunes que tienen estadísticas más bajas después tenemos las azules como ésta que tienen las estadísticas bastante un poquito más altas digamos tienen de base más 1% después tenemos las piezas o partes violetas que tienen de base más 1,36 por ciento de estadísticas y después tenemos las doradas que a ver si tengo una por acá creo que tengo si acá tengo una dorada o amarilla que arrancan algunas con más 1% pero tienen estadísticas mucho más grandes al completar todo el sistema de partes bien dependiendo de cuáles pongamos es el buffo de estadísticas que vamos a tener después tenemos cuatro clases cuatro tipos o clases o figuras como quieran llamarlo algunas tienen equis que las que tienen equis aumentan o el poder de ataque físico o el ataque mágico de la unidad es decir si la unidad tiene ataque físico le va a aumentar el ataque físico y si tiene ataque mágico le va a aumentar el ataque mágico después tenemos figuras con un con la imagen de un triángulo que el triángulo aumenta la defensa mágica de la unidad en el porcentaje que le corresponda después tenemos piezas con un cuadrado que aumenta la defensa pero de ataque físico así que tienen que tener muy en cuenta que si quieren que esta unidad tenga más defensa contra ataque físico más defensa contra ataque mágico de ver si le ponen cuadrados o triángulos y por último tenemos los círculos que aumentan el hp es decir que aumentan la vida del personaje ahora como aumentan la vida cuando con lo que le ponemos con lo que no le ponemos cómo funciona bueno ya con ponerle una parte van a tener aumento de estadística correspondiente ya sea defensa ataque o vida ahora lo que mejor tienen que hacer no es sólo colocar las unidades las piezas por ponerlo sino que tienen que cumplir mínimo 10 dibujos del mismo tipo por ejemplo yo acá tengo todo armado con x porque king tiene mucho poder de ataque físico destaca por su ataque físico entonces lo max y lo más que pude con cruces que aumentan el ataque físico que si lo ven que tengo tres fíjense que ahí donde dice resonancia tengo tres signitos de más que eso quiere decir que tengo activada tres resonancias es decir tengo 30 cruces porque cada resonancia se activa cuando tenemos 10 cruces o 10 círculos o 10 triángulos o 10 cuadrados si no se entendió bien esa parte contemos por ejemplo yo le coloco ahora vamos a sacarle un par de piezas o vamos a probar con uno que no tenga nada vamos a buscar así le muestro bien bien vamos con este personaje por ejemplo que no le puse nada la resonancia se activa cuando haya 10 círculos o figuras perdón de cada tipo por ejemplo vamos con los círculos acá colocó una l esto le va a aumentar el hp ahí aumento 16 de hp y la l tiene 1 2 3 4 5 círculos ahora colocó otra l va a activar la resonancia y va a tener 10 círculos y fíjense a la derecha lo que pasa al activar la resonancia suben todas las estadísticas el hp fíjense que subió 127 ve aumenta 127 y también aumentan todas las estadísticas en general es decir si ustedes quieren ponerle ataque a las unidades no sé que no a ver no no piensen que va a tener poca vida sino que ustedes van a marchar en principalmente el ataque pero también van a subir un poquito todas las estadísticas al activar resonancias ahora si yo quiero activar otra resonancia más tengo que poner 10 figuras más de círculos porque ya tengo acá como ven 10 círculos ahora por ejemplo vamos a poner una hace que también tiene 5 y voy a poner otras a ver si tengo si otra se y fíjense en que otra vez volvió aumentar 102 del hp y un poquito todas las demás estadísticas porque active una segunda resonancia estas resonancias también lo pueden hacer con distintas piezas a ver si puedo completar alguna otra resonancia bien vamos con esto por ejemplo los triángulos que aumentan la defensa mágica vamos a colocar un cuadradito que tiene 4 vamos a activar otro que tiene otros 4 más es decir tengo 8 y me faltan 2 para activar una primera resonancia vamos a colocar esta l por ejemplo que tiene 5 entonces ahí bueno baja el hp porque no activo la resonancia pero esperen cachito que lo vuelvo a poner a ver ahí y ahí y ahí se activa la primera resonancia que aumenta todas las estadísticas ahora cómo se activa la resonancia bien se activan siempre que coloquen la primera tanda de piezas es decir fíjense que si yo colocaba a ver vamos a probar de vuelta yo tenía activada la resonancia con los círculos bien que aumentan el hp al tenerlo y activado si yo ponía los triángulos no aumentaba ningún tipo de resonancia y otro triángulo más y el triángulo que estaba acá cambio este por uno de triángulos bien ahí fíjense que se trató de activar una resonancia pero no aumentaron todas las estadísticas como debían acá tenemos una resonancia activada de 13 círculos obviamente son de 10 y algunos que me pasé y me dio toda la defensa pero porque no se activó la resonancia bueno porque está esta pieza de círculo molestando digamos ocupando el espacio para activar la resonancia que más quieren la tienen que poner todo mínimo 10 cada 10 20 o 30 de la misma figura desde el principio ves yo arranco y pongo desde el principio los triángulos y ahí si me va a activar la resonancia como verán ahí me activo una primera resonancia con 8 triángulos y acaba la otra con las partes en él bien eso es básicamente cómo funcionan las resonancias al tener de cada 10 del mismo de la misma figura activa la resonancia eso quiere decir que esto es muy importante si ustedes no tienen todas piezas azules o todas piezas violetas o todas verdes o todas doradas pueden activar igual la resonancia y siempre traten de activar una resonancia yo en este caso aquí por ejemplo lo tengo todo en azul porque tengo la posibilidad de activar la resonancia pero fíjense en acá a god rose personaje buenísimo como verán tengo algunas azules algunas verdes y una violeta porque porque a mí me importaba activar tres resonancias de poder de ataque para maxear su porque obviamente su estadística más grande es la del poder de ataque entonces al necesitar maxear lo tenía que ponerle cruces como no tenía todas cruces azules o todas violetas o todas verdes tuve que recurrir a colocar algunas verdes y algunas violetas para completar la mayor cantidad de resonancias que podía y aún así aumentan muchísimo las estadísticas hasta poder conseguir las piezas que necesitamos ahora ustedes preguntarán pero aquella yo el otro día saqué piezas violetas de triángulo y cuando se la o de x o de círculos y cuando se la quise poner a un personaje no las tenías porque bien ahora esto cambia como le expliqué según el personaje la clase del personaje por ejemplo es fighter tenemos los brawler tenemos los de luz y lo de escuridad la estructura de este cuadrado de partes cambia es decir los fighter por ejemplo tienen esta estructura que es una l en una punta una l en la otra y estas partes en w y vamos a probar a ver acá este también es fighter y fíjense tienen w w l y l pero si vamos a un brawler como por ejemplo es este un brawler fíjense que la estructura cambia en las en las bases tiene que usar si o si la c a los costados tienen que usar y y así cambian toda la estructura dependiendo del tipo de personaje que tengan entonces dependiendo del tipo de personaje que sea en la estructura que van a tener y esas piezas que ustedes le tocan tienen que castrar en la estructura que tienen por ejemplo yo gané esta pieza w de x pero no se la podría poner a un brawler porque el brawler en ninguna parte tiene una estructura en w para colocarla entonces por eso seguramente no le aparecen las piezas tienen que aprovechar muchísimo las que tengan de cada clase y colocarla según lo que más necesiten de momento es más o menos esta estructura me sirve se puede cambiar usted tiene que tratar de balancear lo más que se pueda yo ahora en este momento tengo todas x porque quiero aumentar el poder de ataque y le puse un poquito de hp pero podría ponerle un poco más de hp o un poco más de defensa porque algo bueno es más maleable pero le falta un poquito eso lo van viendo ustedes pero siempre tienen que activar resonancia la mayor cantidad de resonancias posibles bien ahora otra parte muy importante que pasa con los set bueno los set es un conjunto completo de partes que se ponen dentro de esta estructura que aumentan una estadística adicional vamos a ver acá en este brawler que tengo como fíjense que tengo unos corazoncitos ahí metido entre los círculos y las cruces fíjense que ahora son círculo y cruces y ahora cambian ahí a todos corazones porque bien estos círculos estas dos piezas que son de círculo esta pieza que de triángulo si miran a la izquierda son parte del conjunto llamado sea of fear bien que hace el sea of fear bueno cuando son equipadas las primeras tres este set nos da 6 por ciento más de crítico y si hay seis piezas de este set nos va a dar hp aumenta el hp un 50 por ciento y crece el crítico otro 10 por ciento más es decir que fíjense en que con piezas que son de círculo y con piensa que son de triángulo no sólo voy a aumentar las resonancias de poder de ataque y de hp sino que voy a también a sumar las propiedades que tiene el set que en este caso es de crítico por ejemplo este set le va muy bien a todos rose pero como god rose es del tipo fighter y no es brawler no se las puedo colocar entonces se la colocó al raid que le vienen muy bien así que no es necesario que un personaje que un poder de ataque necesite todo poder de ataque sino que lo importante es controlar bien lo que son las estadísticas que tienen los propios set aparte ahora por ejemplo god rose le va muy bien lo de ataque un poco balanceado de hp pero si consigo el set este de sea on fire of fear le viene muy bien porque god rose aumenta su porcentaje de crítico cada vez que da un golpe básico entonces también tienen que ver eso la estadística principal del personaje para saber si le tienen que aumentar el poder de ataque o el poder mágico ver si le falta un poquito de hp o de defensa también para colocarle las piezas y fijarse sus habilidades a ver qué necesita si sus habilidades dependen del hp de la defensa o del poder de ataque para saber qué set ponerles así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que le haya servido si quieren conseguir piezas doradas la única manera porque estuve viendo y que querían conseguir piezas doradas bueno una la conseguí en esas misiones que se pueden hacer esperen que voy a salir y se las voy a mostrar a ver para terminar el vídeo correctamente si entran en la parte de battle conseguí una pieza dorada en la parte de trial tower que no sé si fue un bug o no pero la conseguí ahí también otros me han dicho que han conseguido en el sumo un gratuito una pieza dorada pero la única manera de conseguir piezas doradas es entrar en sumo y entrar al parts laboratorio que en la parte de laboratorio siempre hay una misión para hacer obviamente con sus respectivos días y hay posibilidades de ganar set por ejemplo ahora está el cell de thunder rose que acá dice que aumenta a ver esperen que se mueva tres piezas aumentan el poder de ataque físico que le vendría muy bien aquí por ejemplo y tienen más estadísticas así que tienen que fijarse bien a ver en qué día qué tipo de set hay para tirar unos humos y tratar de sacar la cantidad de piezas posibles así que bueno eso fue todo por hoy espero que le haya servido muchísimo no se olviden suscribirse dejar su like y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao